¡Vive! 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 ¡Aunque lo que venga! ¡Vive! ¡Vive! ¡Aunque lo que venga! ¡Solución! ¡Solución! ¡Zapata vive! ¡Llucha sigue! ¡Sanfada vive! ¡La lucha sigue y sigue! La privatización de los ejidos y las comunidades, compañeras y compañeros. Por eso, nuestra Central Campesina Cardenista, responsable con el momento histórico actual, hemos decidido convocarnos el día de hoy aquí para celebrar un foro con los representantes de los grupos campesinos que todavía tienen rezago agrario, después de la reforma salinista al artículo 27, que canceló el reparto de la tierra, compañeras y compañeros, y que fue un gran acuerdo entre el PRI y el PAN. Pero también estamos aquí los que todavía, teniendo posesión de la tierra, no tienen la propiedad de ella, porque no se les ha reconocido legalmente esa propiedad. Tenemos la posesión, pero no tenemos la propiedad. General, estamos aquí para llamar la atención de Peña Nieto y del Secretario de Desarrollo Agrario, y decirles que la Central Campesina Cardenista va a seguir firme en la lucha por la tierra y en la defensa de nuestros territorios equidales y comunales. Pero también estamos aquí para decirle a Peña Nieto que le proponemos que en el marco del Acuerdo por México se dialogue con nuestras organizaciones campesinas para arribar a un pacto que ponga solución definitiva y de justo a todos los conflictos agrarios que representan nuestra Central Campesina Cardenista y otras organizaciones campesinas. Este acto es un acto responsable, es un acto históricamente responsable, es un acto propositivo, pero es un acto también compañeras y compañeros que nos debe comprometer a todos para que los próximos años llevemos a cabo dignamente y con buenos resultados la lucha por la tierra y la defensa de nuestros territorios. Ya se frotan las manos los dueños de las empresas inmobiliarias, ya se frotan las manos los inversionistas que miran nuestros campos imaginándose campos de golf o imaginándose hoteles, imaginándose explotaciones mineras a cielo abierto o saqueando nuestros bosques y nuestras selvas, compañeras o compañeros. Pero también están mirando cuántas casas, cuántas palomeras pueden caber en nuestras parcelas, compañeras y compañeros, para vendérselos a la gente que no tiene vivienda a precios de oro. quieren pagarnos en centavos para ellos vender nuestra tierra en dólares, en euros, en libras esterlinas, en yenes japoneses. Por eso, el día de hoy tenemos que alertar esta situación, compañeras y compañeros. Este es el mensaje que damos este 5 de enero del 2013 con la idea de que en la nueva era, en la nueva época que anunciaron nuestros ancestros mayas, resurja nuestra tierra, nuestra madre tierra y con ella también resurjan sus pueblos originarios, compañeras y compañeros. Es el tiempo de continuar la lucha de Zapata. Es el tiempo de hacerle honor al general Lázaro Cárdenas del Río. Es el tiempo de hacerle honor a Villa y a todos los que dieron su vida, más de un millón de mexicanos en la primera revolución social del siglo XX, compañeras y compañeros. Ni un paso atrás en la lucha por la tierra, ni un paso atrás en la defensa de nuestro territorio. Firmes ante lo que venga, compañeras y compañeros. La tierra y su producto para quienes la trabajan. La tierra y su producto para quienes la trabajan. La tierra y su producto para quienes la trabajan. firmes, firmes ante lo que venga. ¿Se puede o no se puede? ¡Sí, se puede! ¿Se puede o no se puede? ¡Sí, se puede! Hoy aquí y vamos a permanecer en un plantón para esperar el día de mañana el arribo del presidente de la República y el arribo del secretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Ordenamiento Territorial y del gobernador del Estado para hacerles sentir nuestra problemática que traemos y que es necesario que podamos encontrar soluciones a cada uno de los problemas que traemos los militantes de la Central Campesina Cardenista de Veracruz pero también de los demás estados que hoy se encuentran presentes en este puerto de Veracruz. Hemos venido teniendo compañeras y compañeros reuniones con el sector agrario, con el gobierno del Estado pero han sido reuniones de mucha saliva y de pocos resultados. Por eso mismo compañeras y compañeros estamos iniciando una lucha que a partir del día de hoy la vamos a continuar en donde sea necesario para que podamos encontrar la solución primero a la problemática agraria, a los conflictos agrarios que tenemos en Veracruz más de 46 conflictos agrarios, más de 2.400 familias que viven en la incertidumbre porque tienen que andar huyendo del pequeño propietario o de la policía estatal porque son acosados para ser despojados de su territorio. Gracias. Gracias.